¡Suscríbete al canal! Esos golpes aéreos que no podemos cubrir excepto con torreta como la última vez Y bueno, también he puesto por ahí dos pasillos, ¿vale? Bastante cortos dos, en realidad serían tres, uno ahí, ahí no habría pasillo pero habría entrada Y otro pasillo ahí abajo que se han quedado bastante cortos y puede que suframos Pero bueno, ya es hora de ir haciendo el escudito y vamos a probar a ver qué tal Lo primero, lo primero, vamos a intentar poner la base donde vayan a salir, como siempre Que ese es el truco a partir de... A partir de aquí chicos de cumbres, le ponemos así un cuadradito para que proteja bien Y nos retiramos para acá Si podéis haceros con un fusil de neón, os vendría bastante bien para esto, para disparar a través de las paredes Y así ya los smasers os cubrir de espanto de estas cosillas Porque a partir de ahora cumbres chicos solo trampeado, ¿vale? Ya me habéis visto en otros escudos que me lanzan la locura a por ellos Pero bueno, ahora van a ir evolucionando con bastante nivel y bastante poder Y mejor casi ni arreglarse, la verdad Yo creo que ni llegan a la segunda ronda Vale, lo suyo también sería pues esos chicos, como en el primero, hacer unos cajones así En plan, que les impulso un pulsador de estos Pero bueno, cualquier duda, ya sabéis que por los directos solemos resolverla en el equipo de todos Aquí, por las noches Vale, pues luego también, cuando van a subir He puesto estas Que me parecen bastante como las de pinchos Pero no, las de pinchos no las tengo ni subidas yo Estas de calambres, estas Los directos de pared Entonces con esto, a ver si funciona Si encima rebota, rebota para todos los lados Bajar No es una buena opción, siempre sigo No va a ser que nos rompan aquí y todo Pero bueno Desde cuando, para observar un poquito, a ver si funciona, no viene mal Vale, bastante sencillito Lo también importante es cerrar los caminos Estas cosas o así O a lo mismo Pero Cerrarlo bien para que vayan haciendo cifras O por lo menos que se vayan acercando a la trampa que habéis puesto Vale, vamos a coger un poquito el luteo que han dejado aquí Un bajo Que para algo lo dejan Vale, y nos vamos a ir preparando para ir a la siguiente O incluso Tenía que haber aprovechado E ir a trampear más Porque ahora tenemos el escudo Abierto totalmente Por ahí abajo, por ejemplo Me falta trampear Por ahí abajo también Pero bueno, voy a esperar a la ronda Para no tardar mucho De amplificador a amplificador Vale Uy, se ha subido hasta arriba uno Vale El siguiente Bingo A ver que tal nos sale, chicos No prometo nada Porque ya os digo Está un poquillo Asado Vamos a poner la base Aquí mismo Lo puedo poner en un cono también Que la voy a... Se lo voy a hacer por si acaso Pero vamos que... Vale, entonces aquí Podría aprovechar ahora A ver si me falta algo por aquí O ni siquiera me tenía que haber metido Y que vaya funcionando Porque no sé muy bien Qué pasará aquí, chicos La verdad No quiero que las bombarderas Se carguen todo Encima Así que voy a... Míralo No mejoró más que llegas Uy, que vienen por todos los lados Uy, que vienen por todos los lados Me cago en la madre Es que llevan... Llevan desde... Desde todos los lados Al fin y al cabo Vale, vamos a ir poniendo unas torretitas Amigo No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Bueno, esto es un poco guarrería, chicos Un poco bastante Pero bueno Para la situación Ah, que es que os acerquéis aquí como queréis Míralo Se están yendo por donde quieren Esto... Esto no era lo que había pensado yo Vale, vamos a intentar aguantar esos dos minutos como sea Y fuera Este es el problema de hacerlo solo chicos Que por mucho que nos imaginemos No tienen este... Para echar un señorito aquí Como no Vale, vamos a intentarlo chicos Y si no, pues ya sabemos De los errores se aprende Y fuera Madre mía Madre mía Pero cuántas Bombarderas tenemos aquí Un minuto Como... Bueno, bueno Esto ya es abusar de confianza Esto es abusar de mi confianza Nada, como siempre 20 segundos para hacerlo Ya verás Cuando queden 20 segundos Es cuando el sendo perderá el escudo Qué bien Míralo Míralo Ah, y encima estás aquí Qué bribón 15 segundos Venga, hombre Trabajo ahora que sí 5, 4, 3, 2 ¿Dónde está el ampli? Aquí No sé ni cómo ha durado amigo Vale, pues Ahora como lo tendremos Bastante mejor Despejado del amplificador Vamos a A poder trampear a gusto Porque es que El inconveniente de ahí Es que no te dejan trampear Si no No creía por problema Por así decirlo Vale Cogemos La La base Aquí Aquí Y no tengo material de nada Y vamos a ver Si nos da tiempo A poner Un par de trampes aquí ¿Por qué no? Un poquito más Venga, vale Vamos para arriba Menos mal que aquí por lo menos son Son matar 200 No es No son 3 minutos o 5 Que se me hace eterno Vale, vamos a controlar un poquito Porque luego también recuerdo Que venían por ese lado Y no me molaría De ahí tanta pared Pero bueno Parece que no Que mal lo he pasado En ese ampli Madre mía Que feo Ok Luego también Es normal Porque es que Las trampas que estamos utilizando Son 106 Sí Pero los perks Tampoco Algunas de las de techo No están ni cambiadas Las de techo En realidad O sea que Todas las trampas que hay Por así decirlo Tienen los perks azules Y eso Se va notando Los zombies sobre todo Y menos mal que en esta No me están viniendo Es más ser Porque están subiendo mucho Vale Tengo torretitas Para la última ronda Tengo meteoritos Lo tengo Tengo Gambas Tengo chopitos Me da 30 Y lo hemos conseguido Cuando voy a ir A hacer enemigos Madre mía Cómo cambia la cosa Cambio las de contrarreloj No es lo mismo Vale Entonces Bueno Por el otro lado Por el ampli Antes Bueno 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 Que tiene un toque Y me ponen El amplificador De la última ronda Ya hay que tener Mala uva Vale Esto Por aquí Esto habría que quitarlo Pero no me da tiempo Y esto también Pero bueno No me da tiempo tampoco Eh ¿Dónde estás Tú? Puño Puño Me pone La base Vamos a ir poniendo esto Vamos a ir poniendo esto Aunque sea Bueno Y salen de No me lo creo Vale Quitamos un par La estoy cagando En hacer esto Si vosotros lo sabéis Yo lo sé Vamos a echarnos Un poquito Para atrás Porque si no La vamos a apreciar Y vamos a poner Por aquí la base Vamos amigo Vale Pues no me deja poner La base Pues a defender Vale Este se me vuela Este es el primero Eh Oh No, no, no No quería eso Esto es lo que Toca también Cuando te pones Un constructor Dos veces Vale Esto no lo puedo poner aquí Pero lo puedo Poner aquí Apolo Plántalo Plántalo amigo Bueno Pues no lo plantas Lo malo Ya te digo Siempre son los smashes Porque se acuerdan Si o si Y no hacen Ni una gracia Me cago A la base A ver Si le das A él Mejor Uff Ese me costaba Ya Un minutillo Yo creo que estaba muerto Ya Pero bueno Eh no No, 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 no He tirado torreta ¿Dónde he tirado la torreta? Se ha bugado Me cago en la base Torreta pana Sí Retroceder No os dejaré pasar 17 segundos 17 segundos Vale Lo importante Son los pequeñitos Resistiendo Los pequeñitos Bueno Y así es como se pasa Cumbre estrés Estrepitosamente Pero bueno Se pasa Al fin y al cabo Es eso Que ese túnel De la derecha Justo No hay nada De espacio Para construir No sabiendo Los respawn Puesta bastante La verdad Pero bueno Siempre Trampeando un poquito Haciendo un poco de túnel Si veis Que se puede lograr Así que bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Como siempre Dejad un fuerte Licazo Un comentario ahí Que se note bastante Y nos vemos En los siguientes vídeos chicos Chao chao